Lo que vamos a ver hoy es una receta muy fácil. Vamos a hacer unas patatas asadas y vamos a ver unos rellenos diferentes, unas ideas, yo te voy a dar ideas, como siempre. Porque asar patatas es muy fácil. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a mi amiga Nekane, que siempre me está contestando todo lo que pongo en la comunidad. Lo ve todo, lo contesta todo. ¡Un beso para ti, Nekane! Mirad qué patatas más hermosas tengo aquí. Estas patatas son bastante grandecitas. Ya las he enjuagado y la mejor forma de asar patatas, ¿cuál es? Al horno. Ya tengo el horno precalentado. Voy a cortar unas láminas de papel de plata. Fijaros qué fácil, ¿eh? Así de sencillo. Y ahora, mientras se asan, que ahora te diré el tiempo, esto es importante, vamos a preparar unos rellenos. Cuando salgan las patatas del horno, tenemos el relleno listo y las terminamos. Cinco láminas de papel plata para cinco patatas. Patatas lavadas. Patata. Un chorrito de aceite. Así, por todo. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Envuelvo la patata. Así. Meto las puntas hacia un lado y la pongo ya en mi bandeja del horno. Pues así con todas las patatas, ¿vale? Puede ser que haya personas que no tengan horno en casa, pues también puedes hacerlo con patatas cocidas, las cueces en agua hasta que estén blanditas y luego te va a servir igual, igual todas las ideas y las elaboraciones que vamos a preparar a continuación. Yo voy a preparar una elaboración diferente para cada patata. Pero tú no tienes por qué hacerlo así. Puedes preparar una elaboración para seis patatas y sorprender a tu familia, ya verás. ¿Cuánto tiempo las vamos a llevar al horno nuestras patatas? Pues mira, yo estoy precalentando el horno a 200 grados. Me gusta ponerle un poquito de agua en la bandeja de abajo para que la patata no quede tan seca. Si tienes un horno con vapor, pues un poquito de vapor. Si no tienes un cacharro con un poco de agua abajo, te va a generar vapor. 160 grados, una hora mínimo. Vamos a comprobar el punto porque al pincharlas están bien asadas y blanditas. Aprovechando que tenemos las patatas asando en el horno, vamos a hacer una salsa de azafrán. Y alguno ya estará diciendo, este tío le falta un tornillo. ¿Qué tiene que ver una salsa de azafrán con patatas asadas en el horno? Pues muy sencillo, porque el azafrán, como mejor está, o como vamos a sacar todo su rendimiento, toda su potencia, secándolo un poquito en el horno con un poco de papel de plata. Así. Y como el horno está fuerte, tendremos que tener precaución. Un minuto. He tenido mi azafrán tostando, pero ahora notas que hace crunch, ¿vale? Está crujientito, lo hemos secado. Ponemos un cazo al fuego. Ponemos un chorrito de nata líquida, una nata ligera, una nata para cocinar. Y fijaros lo que voy a hacer con el azafrán. Me lo pongo aquí en la mano y con el dedo lo voy a pulverizar. Esto solo lo podrás hacer con el azafrán seco. Lo ponemos aquí y ponemos la nata a hervir, que enseguida va a reducir, nos va a espesar. Y vamos a tener una salsa de azafrán express. Una de nuestras patatas va a ir con una salsa de azafrán, pero quédate hasta el final, porque la terminación va a ser sorprendente. Gracias a que lo hemos tostado, mirad cómo ya está dejando su color y su olor. Esos matices que deja el azafrán tan, tan ricos. Voy a añadir un poquito de sal también. Así. Fijaros qué cosa más maravillosa. Apago el fuego. Y ya la voy a reservar. Mirad, está cremosa. Y ahora cuando enfríe va a espesar mucho más. Para esta segunda elaboración voy a poner a reducir un poco de nata líquida, exactamente igual que te he explicado antes. Y voy a poner un buen trozo de queso de cabra. Puedes utilizar el queso que más te guste, siempre y cuando sea un queso que podemos fundir perfectamente. Le pongo además una puntita de sal, pero poca. El queso de cabra es bastante salado. Y un poco de pimienta. Vigilamos, porque cuando coge fuerza cualquier lácteo ya sabes que... Bueno, ya tenemos la reducción de queso de cabra. Fijaros, está cremosita, cremosita. La ponemos aquí. Y vamos ya. A ver, la siguiente elaboración que es muy fácil. Vamos a preparar también en tercer lugar una mayonesa de lima. Dos buenas cucharadas de mayonesa de la marca que a ti te guste. El zumo de una lima verde o de un limón. También nos serviría. Rayadura de la misma. Así que ponemos también un poco de piel de cítrico. Imagínate la potencia de sabor que va a tener. Todo lo que tenemos que hacer ahora es mezclar muy bien para que se integre. Y esta mayonesa cítrica va muy bien con un poco de hierba fresca picada. Y yo voy a ponerle un poco de cilantro. El contraste va a ser buenísimo. Pero, ¿sabes lo mejor? Cuando sirves una patata caliente con una salsa fría ese contraste es un juego muy interesante y muy divertido. ¡Hala! Así que se vea. Vamos a ver otra idea. Esta me encanta. Además, buenísima para la operación bikini. Bacon y champiñones. Vamos a cortar un buen trocito de bacon y lo vamos a hacer en daditos. Y en una sartén caliente le vamos a dar una vuelta para que se quede bien churruscadito. En tiritas más bien gruesas. Así. Lo ponemos aquí unos champiñones que como sabes no me gusta enjuagarlos y lo que hago siempre es pelarlos. Voy a añadir el champiñón y que se rehogue con la propia grasa. Un poquito de sal un poquito de pimienta. Pim, pam. Una vuelta. Y ya tenemos terminada esta elaboración pero el final tendrás que quedarte a verlo porque no es así. Vamos a ver la última de las ideas que te propongo. Vamos a hacer una salsa meri. Todo el mundo sabe lo que es una salsa meri. Bueno, pues hay un vídeo en el canal donde te lo explico. Es una combinación de ajo y perejil que se safona con aceite, vinagre y sal y va muy bien para todo tipo de platos a la plancha de carne, de pescado, de setas y para muchas cosas más. Pero en este caso vamos a sustituir el perejil por cebollino o sibulet que es esta hierba. Entonces vamos a tener como un suave sabor a cebolla pero muy suavecito. Lo que vamos a hacer es cortar el cebollino más pequeño y lo vamos a procesar con un tourmix o batidoras de mano o un robot el que tú tengas. Cualquiera de ellos nos va bien. Lo ponemos en este caso en el vaso de la batidora y para ayudarle al robot a que funcione le vamos a poner un chorrito de agua pero poca cantidad. Así. Además vamos a añadir un diente de ajo al que le vamos a quitar el brote como siempre para que no repita. Un poquito de sal y aquí viene un truquito para que el cebollino no nos pierda el color porque ¿qué pasa? Que las cuchillas del robot que lo procesa lo oxidan entonces el color se nos va a dar una vuelta por ahí. Así que vamos a poner un par de hielos y esto va a enfriar la mezcla y va a evitar que se oxide y nos va a mantener el color verde. Ya verás qué pasada. Pues nos falta sazonarla y yo le voy a poner un poquito de vinagre de Jerez. Utiliza el vinagre que a ti más te guste. Ahora la estamos aliñando y además por supuesto aceite de oliva virgen extra de buena calidad. Un chorrete de limón exprimido y mezclamos ya tenemos nuestra salsa meri especial. Salsa de zafrán salsa de queso de cabra salsa de mayonesa cítrica con cilantro un refrito de champiñones y bacon que ya verás cómo termina y nuestra salsa meri con cebollino. Voy a buscar las patatas que les quedan cinco minutos bien calentitas y vamos a terminar salseando cada patata con una de estas elaboraciones. Así se ha caído del horno están calientes todavía y mirad qué blanditas están. La primera patata la ponemos aquí y le vamos a dar un corte así de lado a lado mirad qué maravilla. Estas patatas se pueden comer con o sin piel yo me como hasta la piel como está bien lavadita la vamos a abrir un poquito así por el medio para facilitar para facilitar el que la podamos rellenar vamos a añadir a nuestra salsa de azafrán una cucharadita de mostaza en grano que es una combinación que si no conocías te recomiendo bestial mirad vamos a mezclar así muy bien la salsita la he calentado un poco en el microondas ya está caliente por cierto ya que estamos no se te ocurra meter las patatas con papel plata a calentar el microondas que no es bueno ya sabes qué maravilla de salsa de azafrán y mostaza un poquito de sal así un poquito de pimienta mirad qué maravilla cómo lleva el papel de plata que no se lo he retirado la patata aguanta caliente más tiempo mirad la primera elaboración o la primera idea que te doy para tomar con patatas asadas rellenas esta en concreto con salsa de azafrán y mostaza en grano ahora la patata asada que lleva crema de queso de cabra cuál es la mejor salsa del mundo la yema de huevo pues qué vamos a hacer pues vamos a hacer un huevo poché rápidamente ponemos un agua hirviendo con un hervor suave un buen chorro de vinagre de vino blanco un poquito de sal y creamos un remolino añadimos nuestro huevo y lo cocinamos dos minutos y las patatas están en su punto un poquito de sal un poquito de pimienta la salsa de crema de queso la tengo aquí preparada pero voy a sacar el huevo que ya lo tenemos en tiempo atención aquí está mi huevo poché y lo pongo en este baño de agua fría para retirar pues el exceso de vinagre lo que sí que tengo claro es que no quiero que se me enfríe así que lo escurro así y lo dejo aquí preparadito ¿lo veis? no quiero que se enfríe con la salsa de crema de queso de cabra uy qué rico cómo huele esto siempre le pongo a salivar cuando hago estas cosas ¿lo ves, no? ¡qué maravilla! vamos a poner nuestro huevo encima bien escurrido ahí equilibrismo total perfecto y ahora voy a poner unos trocitos de queso de cabra voy a fundir un poquito mi queso de cabra si tienes un soplete como yo lo puedes hacer así y si no siempre puedes gratinar primero el queso y después poner el huevo un chorrete de aceite y un poquito de pimentón picante porque a mí me encanta el pimentón así sobre el huevo va a quedar bien le quieres poner unas escamas de sal le quieres poner otra especia orégano por ejemplo le quieres rallar un poco de nueve moscada para mí está muy bien la segunda patata asada con queso de cabra y huevo poché voy con la número 3 abrimos la patata y esta es la que vamos a poner con la mayonesa cítrica de lima y cilantro y vamos a salsear a cascoporro menudo contraste entre patata caliente y salsa fría mira, mira mira qué maravilla sé generoso siempre en cocina sé generoso ¿cómo lo ves? ya la tenemos le quieres poner una rascadita final cítrica yo le voy a poner lima por supuesto mira 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 qué color color una de las más sorprendentes espero que pienses que yo te doy las herramientas tú juegas con ellas lo importante como siempre es la técnica preparadas a tu gusto con champiñón y bacon churruscadito los niños dirían papá eso es carbonara bueno voy a poner dentro unas escamas de sal que le van a dar un toque crunchy buenísimo un poquito de pimienta y para darle jugosidad le voy a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra fíjate ya la tenemos lista y jugosa así ya sería fantástica pero ahora imagínate cuando le ponga el relleno de champiñón y bacon que ya lo tengo aquí calentando mira ¿sabes cómo vamos a acabar esta joya? con un poquito de queso rallado y aquí tengo yo una mezcla de quesos que hay de todo un poco queso de fundir mozzarella emmental cheddar le ponemos una buena montañita de queso y al horno puedes hacerlo en la parte del gratinador voy a gratinar la mía y ya verás cómo queda y voy ya con la última la que hemos preparado la salsa meri de cebollino y una cosa es que tenemos que preparar todas las salsas prepara la que más te gusta o si te quieres quedar con todos prepara unas cuantas salsas y saca las patatas y todo el mundo que se ponga la salsa que quiera ¿qué te parece? sal pimientita como en todas mira qué maravilla esta salsa tiene un punto frescor ya en la nariz es increíble vamos a ponerle bien de salsita así y esta es como de como de barra de barra ¿verdad que sí? le voy a poner un poco así la salsita por fuera que cae estupendamente tenemos cinco patatas asadas la primera con una salsa de azafrán y mostaza la segunda con una crema de queso de cabra con queso de cabra gratinado y guapo che y un pimentón picante la tercera la hemos preparado con una mayonesa fría de lima con jugo de lima ralladura de lima y cilantro por cierto un saludo para los que utilizan el cilantro mucho los del otro lado del charco tenemos la cuarta elaboración con un sofrito de champiñones bacon y una mezcla de quesos gratinada riquísima y una que podría ser la patata de la barra de los bares porque lleva una salsa meri que se utiliza mucho en los pescados y carnes a la plancha una salsa meri pero con cebollino queridos amigos nos vemos en el próximo vídeo y estoy pensando cómo voy a poner porque las tengo que probar todas fijaros qué maravilla me chupo el bigote vamos a ponerle salsa y la mejor salsa del mundo ¿cuál es? pues esta la de la yema de huevo mirad qué cosa más maravillosa una de mis preferidas me estoy poniendo morado esta es la de la operación bikini te acuerdas ay qué rica qué refrescante con una cervecita con un vino redonda con una de mis expertos pues está lo lo Gracias.